Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar les pido que me dejen su manito arriba, que se suscriban, que de esa forma me ayudan muchísimo a seguir traigándoles contenido para este canal. Ahora sí, ¡comenzamos! Bueno chicos, ya estamos aquí desde nuestro dispositivo móvil y el mod menú del día de hoy es el mod menú 2 en 1, el cual los créditos se los doy al canal de Riz One Channel que la sida aquí los ha unido, ¿vale? Y el mod menú trae el mod menú débil x86 y el mod menú Sammy Game Man, ¿vale chicos? Para instalarlo nos vamos a ir primero a desinstalar la versión anterior que teníamos, luego nos vamos al enlace que les dejo en la descripción y una vez que ya lo descargan simplemente lo instalamos, ¿vale? Le damos en instalar, esperamos ahí unos segundos a que finalice la instalación y la con distemón menú creo que viene con contraseña, igual se las estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video. Ya se instaló y aquí le damos en abrir, ¿vale? Aquí le daremos en conceder permiso y le damos hacia atrás, ¿listo? Nuevamente le damos hacia atrás y aquí ya nos abre el juego. Vale chicos, ya aquí estamos dentro, aquí al estar los dos menú juntos el juego demoró un poco más en abrir, viene sin contraseña chicos, me había equivocado y aquí voy a bajarle volumen al celular, ¿vale? Aquí le damos en I understand y aquí tenemos el mod menú débil x86 y lo que los ha unido ha sido Riz One Channel, ¿vale? Aquí tenemos lo de ver impostores, lo de atravesar paredes, todas las opciones que les expliqué en el video de ayer. Lo de muchos me preguntan cómo jugar con más impostores con amigos, aquí traen. Aquí ustedes seleccionan de tres y seleccionan cuál de sus amigos quieren que sea el impostor. Y por acá tenemos el mod menú by Sammy Gaming, que tenemos lo de matar sin tiempo, de bloquear mascotas, lo del modo dios y lo de atravesar paredes, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar usando por parte de este mod menú y el de no van, ¿vale? Vamos a activar esto, el de no van y bueno, lo demás lo vamos a dejar tal cual y voy a estar aquí activando lo de atravesar paredes, ¿vale? Es el cual, listo, lo vamos a activar aquí, lo tenemos todo listo, el de matar sin tiempo Y por parte del de acá vamos a activar esto, forzar el impostor Vamos a activar lo que vendría a ser la opción de ser el impostor, que lo tenemos por acá arriba, si no me equivoco Aquí está, fake impostor Igualmente se trae para atravesar las paredes, lo de ver a los impostores, la lobby info Y esto lo vamos a aumentar un poco de tamaño, ¿vale? Lo vamos a dejar en 10, vamos a minimizar esto igualmente Le damos aquí en cerrar Listo, ya tenemos aquí los dos mods Vamos a en cerrar, vamos a una partida online Nos vamos a colocar aquí un nombre, este mod menú Ay, aquí me molesta este cuadro Vamos a ponerlo por ahí Go tab Aceptar Y nos vamos a buscar una partida pública, ¿vale? Si es que ustedes quieren siempre ser el impostor Ya saben, una privada Ustedes la crean Se esperan un par de minutos a que se llene la sala Y ya serán siempre el impostor, ¿vale? Así que si sus amigos les dicen para jugar un Ammon Ustedes crean la sala Y siempre van a ser el impostor, ¿vale chicos? Vamos a mandar el mod menú de Sammy Gaming por acá al lado izquierdo Creo que lo cerré No sé de dónde lo mandé Bueno, aquí está, aquí está No lo cerré Vale, lo vamos a poner por acá Y aquí estamos dentro del juego, ¿vale? Como ven, tenemos una velocidad aumentada Y nos vamos aquí a colocar las prendas Tenemos todos los sombreros Ponemos esto Esto y todas las skins, ¿vale? Vale, vamos a ir así Aquí en el menú que nos abre el mod menú de Billpower86 Aquí nos dice todos los tripulantes Y nos sale que todos son tripulantes, ¿vale? Y una vez que empiece la partida Nos va a decir quién de ellos es el impostor Y nosotros igualmente vamos a salir como impostor Porque somos un impostor falso, ¿vale chicos? Y nos va a detectar el juego como impostor A ver, voy a empezar Y ahí nos sale que el blanco es el impostor Como ven Ahí el blanco impostor y Bluey que somos nosotros Igualmente nos detectan como impostor Pero ya sabemos chicos que somos un impostor falso, ¿listo? Vamos a movernos por aquí Como ven, podemos atravesar el mapa Podemos hacer lo que nosotros querramos Podemos sabotear todo Vamos acá y le vamos a dar Bueno, vamos a activar máxima iluminación Igualmente quiero activar lo que vendría a ser lo del sabotaje Que está por aquí abajo Lo de cerrar puertas Lo de cerrar todas las puertas Ahí como ven, cerramos todas las puertas Y lo del sabotaje, creo que ya me lo pasé chicos Es acá Sabotar todo Le damos aquí en sabotear todo Y ahí todas las salas del juego se comienzan a sabotear Y como las puertas están cerradas Todos tienen que Nadie puede, creo que nadie puede ir a reparar el sabotaje ¿Vale? Y para reparar el sabotaje Le damos simplemente aquí en reparar todo Y ahorita en cuestión de segundos ya se repara, ¿listo? Como ven ahí ya se reparó todo Y ya pudieron tocar la llamada de emergencia, ¿listo? Ya sabemos que el blanco es el impostor Pero hay muchas probabilidades de como nos han visto Atravesando paredes No saquen a nosotros Vale, a ver, vamos a esperar aquí Bueno, ¿han votado por quién? ¿Tan rápido? Bueno, votaron por el rojo Bueno, fue una votación rapidísima chicos No sé qué pasó Bueno, ninguno ha sido yectado A ver No ha ido a dejarle que son dos impostores los que quedan Vale, vamos a volver a activar todo lo de Que vendría a ser lo de Vamos a darle attach Attach to player Le damos aquí Nos damos donde el rojo Listo, ahí estamos atorados ahí con el rojo Mira, oh, ¿qué está pasando aquí chicos? Me estoy aquí con un intruso aquí pegado a mí Vale, vamos a darle en En donde lo de Sabotaje Sabotear todo Para que no puedan tocar a nadie El botón de De las llamadas de emergencia Vale, ahora le damos a dar en Donde estaba, donde estaba No kill, no kill No, no quiero esto Vamos a abrir las puertas Vale, vamos a darle a abrir puertas Y vamos a darle en Color cicler, ¿vale? Vamos a ver si es que con color cicler funciona Me imagino que no me vote Porque son para privadas más que todo Bueno, ahí está Como ven, ahí podemos cambiar Y ganamos la partida Porque el impostor se salió de la sala ¿Vale? Como ven chicos, los mods No funcionan muy bien Se los recomiendo que los prueben Porque de verdad están muy chetados Así que vayan a probarlo Antes de que actualicen el juego Y otra vez tengamos que esperar O un par de días Para que vuelvan a salir Nuevas versiones ¿Vale? Ahora sí voy a pasar Con los saludos Del último video Bueno chicos El primer comentario Del último video Ha sido para Aldo Uriel ¿Vale crack? Tú fuiste el primero En comentar El segundo ha sido Para Coronel Chávez El tercero Para Camilo El cuarto Para Yasserrey El quinto Para Procrack El sexto Para Alexan Y ahora sí Seguimos con los demás saludos Un saludo Para el Scar de Fortnite Para Johnny Para Solo Free Fighter Para Darren Para RGL Para Procrack Para Christopher Para High School Para IKJ Para RGL Para Pedro GT Para Tito Boy Para XPro Games Para Solo Free Fighter Para Isaac Para Luis Fernando Para XPro Para Ortiz Un saludo Para Lautauro Un saludo Para Ángel Segovia Para Alexander Termin Para Michael Para Animaciones XD Para Maltino Para Tronix Para Samir GT Un saludo Para Spartan Players Para Jenny Para Joel Un saludo Para Larry Para Super Lucas Para Jordan Un saludo Gracias RJL Por el apoyo Un saludo Para Solano Para Julián Para Rico Para Wick Un saludo Para Solano Para Danu Para Mike Para Javier Un saludo Para Danu Pelufo Para Aster Crack Para Naruto Para Iker Crack Para Aide Para Karol Para Yael Un saludo Un saludo Para Paraguay Val Para Sebastián Para Gameplay Para Spawn Para Pandox Para Pablo García Para Luin Para Adrián Para Reykel Un saludo Para Ronald Para Andrés Para Cherry Para Sad Para Sight Para Ete Para Antonella Un saludo Para Matheus Para Ángel Para Iker Craft Un saludo Para Ramiro Para Jorge Choques Para Flor Campos Para Dalesta Para Malky Y para finalizar Un saludo Para King of Darkness Vale chicos No se olviden De suscribirse Que de esa forma Me ayudan mucho A seguir traiéndoles Contenido A este canal Así que Hasta la próxima Un saludo